Dicen no te vas, si no me bendicen no te vas No te vas, si no me bendicen no te vas Aleluya, ese aplauso más fuerte al Señor Aplausos Aplausos ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Una vez más Dios es y seguirá siendo bueno El hecho de estar en su casa testifica su grandeza sobre nosotros Por tanto a todos los presentes les deseamos en esta noche El Señor les bendiga a todos, a sus familias Dios bendiga cada proyecto que usted prende este año Y sabemos que Dios está con nosotros ¿Cuánto dicen amén? Nos sentimos bien de estar aquí O si antes bendecir la casa pastoral Dios bendiga de manera especial al apóstol Martín Soto Su esposa, su familia y cada uno de los pastores de Casa Real Que nos ceden la oportunidad de estar con usted Si hay amigo en medio nuestro también les bendecimos Recordando siempre que si hay iglesia en la tierra Es porque hay alma que salvar Aplausos Aleluya Gracias En el nombre de Jesús Su hermano Emanuel Bautista Siervo del Señor El que tenga Biblia Busque el Evangelio de Lucas Capítulo 10 Dios es maravilloso Lucas capítulo 10 Verso 38 Dice así la palabra del Señor Aconteció que yendo de camino Entro en una aldea Y una mujer llamada Marta Les recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondió Jesús Le dijo Marta Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Amén Señor añada bendición a su palabra Tomé asiento algunos minutos ahí Gloria al nombre del Señor Estaré hablando en esta noche Con el tema la mejor parte Salude a su vecino Dígale la mejor parte A su nombre Mire Uno de los encuentros que Marcó la vida de los primeros discípulos Luego apóstoles Que el Señor Llamó Fue una oportunidad Que el Señor le dio a algunos No a todos Entre los cuales estaba Pedro Escritura narra que Estando Jesús En el monte Dice que lo llevó a un lugar Y mientras oraba Ocurrió algo bien importante Hay manifestaciones Que no están aptas Para todo el mundo Porque aquí todo el mundo Va a crecer Dependiendo al esfuerzo Que haga en la presencia de Dios Todo el mundo Quiere crecimiento Y eso es bueno Hablamos de expansión En teoría Pero las cosas en el reino Tienen más que ver Con lo práctico Que con lo teórico Hay personas que son Bastante teóricas En medio de nosotros Y anhelan cosas Pero no hacen nada Y el reino Tiene que ver con acción Para que con esa acción Usted demuestre Que realmente tiene fe Sin acción Por más pasión O deseo Que usted tenga Sencillamente Será una ilusión Porque todos los proyectos En el reino Tienen que ver Con acciones hechas En el preciso momento Que Dios quiere Y Jesús llevó A sus discípulos Y Pedro estaba ahí Y secoló Pedro Dice que Jesús Se transfiguró Literalmente Delante de sus ojos Y esto llamó La atención de Pedro Y hablaba por el espíritu Palabra que él No comprendía En su razonamiento Y dijo Ciertamente es bueno Que estemos aquí Y hagamos tres en ramada Y Pedro dijo Una para ti Una para Elía Otra para Moisés No sabiendo En lo que estaba hablando Esa señal Ahí en el monte En la presencia de Dios Marcó la vida de Pedro Hasta que A pesar de sus debilidades Continuó en el camino Y nunca se apartó de él Hay momentos En los cuales Dios No va a llamar A su presencia Pero vamos a tener Que obligatoriamente Tomar una decisión Porque habrán cosas En el camino Que van a querer impedir Que Dios te revele Eso Que no se va a repetir Que no lo vas a ver En cualquier servicio Porque es un momento Con Dios Y ese momento Nosotros necesitamos Aprovecharlo Porque hay manifestaciones Que no se repiten Por tanto Usted tiene que tener cuidado Cuando Dios Está listo Para depositar algo Sobre ti Posiblemente Sea en este servicio Sea en otro servicio Pero Pablo dijo Que las manifestaciones Del Espíritu Son para provecho Cada movimiento Que Dios hace Es en beneficio De sus hijos Por tanto Tenemos que tener cuidado Porque posiblemente En ese encuentro Dios va a marcar El ministerio Que puse en tus manos Tal vez En ese encuentro Con Dios Dios va a marcar La salvación De toda tu familia Tal vez En ese encuentro Las cadenas Que te oprimían Van a ser rotas Pero si no aprovechamos Esa manifestación Sencillamente Vamos a perder La oportunidad ¿Dónde estaba Manoa Cuando el ángel Se le presentó A su mujer? Saluda a alguien Dile estaba distraído Hay cosas Que la gente pierde Por no prestarle atención Al movimiento de Dios Por tanto Yo soy celoso Del momento En los cuales Estamos en la presencia Porque de repente Vienen pensamientos negativos Que nos quieren desconectar De la bendición Que el cielo Tiene para nosotros Y vienen pensamientos Que no le podemos dar lugar Porque el centro De Dios Bendecirnos No es un lugar De sacar cálculo financiero Y saber si la contabilidad De tu casa Te dio o no te dio Esas son estrategias Que Satanás utiliza Para desconectarnos A nosotros De la bendición de Dios Y nos sentamos ahí Y creemos a veces Que estamos ahí El liderazgo piensa Que el pueblo está ahí Pero la mente Está en China En Japón Están calculando Si le dio el diciembre Si están de cuadrado En enero Sencillamente Porque no prestamos atención A la manifestación Del reino En ese momento Por tanto Mire en esta noche Sea celoso De los minutos Que estaremos aquí Porque para algo Dios lo ha congregado ¿Alguien cree eso En esta noche? Para algo Dios lo ha congregado En este lugar Y el eterno Dios Siguió su camino Hablando Predicando Y todos los hombres Marcados por la escritura Fueron hombres Que tuvieron vidas comunes Como nosotros Tenían que hacer ¿Se acuerda de Débora? Débora era madre Jueza Profetiza Y tenía cosas Que ella podía utilizar Como justificación Para vivir una baja espiritual ¿Por qué la gente aquí No le decían a Dios? Más fácil Es llegar temprano Al área de trabajo Que darle una prioridad Al momento Que decimos Que de oración Entonces siempre Va a haber guerra Con la intimidad Porque siempre creemos O hemos cualquierizado El momento con Dios Los hombres que descubrieron Cuán importante Dios En su vida A Dios le dieron prioridad Cuando usted descubre Que Dios es prioridad Y Dios no es segundo Ni tercero Antes de usted hacer Un proyecto Usted habla con Dios primero Antes de usted salir De su casa Usted habla con su creador Ahora que ha pasado En este tiempo Que hemos sido Demasiados osados Hemos sido libres No hemos sentido Autosuficiente Independiente Hemos pensado Que hay cosas Que ya no hay que hacerla Porque el siglo Que estamos viviendo Es un siglo Que ha avanzado Literalmente En algunas cosas En dimensiones profundas Y hemos utilizado Cierto lenguaje Para cualquierizar Lo que si funcionó En el pasado Tales como La oración Antes de tomar Una decisión La oración Antes de comprar Algún objeto Que se ve anticuado Pero antes la gente Oraba para comprar Una nevera Y la nevera Duraba 20 años Se fue la alabanza aquí Pero ahora Tenemos tanta libertad Y no oramos a Dios Porque ya no necesitamos Y compramos 3 Y en el año Se pierden 4 y 5 Y estamos perdiendo dinero Entonces yo creo Que lo que funciona Hay que permanecer en el Saluda a alguien Dile la oración Nunca ha pasado de moda Por favor Dígaselo a alguien Dile la oración Nunca ha pasado de moda Dígaselo al que le queda Detrás Dile la oración Nunca ha pasado de moda Y Cristo Sabiendo la importancia De la intimidad con Dios Siempre trató De hacer que todo El que le seguía Tuviera una relación Con el Padre Dios nunca le gustó Las personas dependientes De otras Nosotros somos dependientes Hasta un nivel Llegará el momento En este camino Que usted va a venir aquí A recibir Que le pongamos la mano Reprender los demonios Y la guerra Pero Dios se está esperando Que un día Usted es el que ponga la mano Parece que no me están Entendiendo Parece que no me están Entendiendo Un día por ti Vamos a orar Y vamos a sentir Una unción En las manos Usted se acuerda Esa electricidad Que uno siente Cuando ora Estoy hablando Con la gente de oración Que usted le pone la mano Y usted siente Una carga eléctrica Espiritual Llegará el momento Que tú vas a venir aquí Como un carro Con batería dañada Totalmente apagado No habrá deseo Para orar Para decir gloria a Dios Pero Dios tiene un jump Ahí al lado tuyo Que está conectado Al 100% Y te va a dar la mano Y te va a decir No tengo plata Ni oro Pero de lo que tengo De hoy Recibe Una carga espiritual Recibe una doble porción Pero ya en el próximo servicio Estamos esperando Que tú vengas a cargar A otros No es que te carguen A ti Búsquenme un baterista Contrátenme uno Dígaselo a alguien Ahí por favor Dile Dile Dios está esperando Fruto de ti Estoy hablando Con gente de guerra Que están acostumbrados A la gloria Que se manifiesta aquí Dios te dice Dios te trajo aquí Para que te cargue Repite Es decir Cárgate Porque hay necesidad Allá afuera La unción Que tú recibes aquí No es para que la bote Cuando se acabe el servicio La unción Que tú recibes aquí Es para que tú Ministres en tu casa En tu familia Y tú le digas Diablo Apártate Que aquí mandas Alguien que grite Gloria a Dios aquí Vamos a su alabanza Que yo siempre Te contaste de lo antiguo Ay cansa Yo hablo lengua Y corro Déjeme tranquilo Ay a su nombre Es a la gloria Dame alabanza Dame gloria Dame alabanza A su nombre Y Cristo Cristo le dice ¿Sabe algo? Encontró dos mujeres Que lo vamos a utilizar Como una representación Para el tiempo Que estamos viviendo Usted en esta noche Va a decidir Con quien se siente Identificado Marta y María Diga conmigo Marta y María María representa La ocupación La preocupación Es aquel término Que antes de entrar En acción Nos ata El que se preocupa No se ocupa Porque la preocupación Es antes de la ocupación Por tanto Si usted tiene temor Antes de entrar en la guerra Hace rato Que usted lo mataron Antes de pelear No, no Parece que no me están comprendiendo Y Dios te dice Es que si tú tomas el miedo Antes de tú Demostrarle a Satanás De que material Tú te has hecho El diablo se va a burlar De ti Por eso hay gente Que se miraron en el espejo Y dijeron Aquí no tenemos miedo Se acabó eso Alabado sea Dios Aquí no hay miedo Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para la malicia A su nombre Esa la gloria Diga conmigo Yo soy un guerrero De verdad Yo soy una mujer de guerra Alguien tiene que bendecir A Dios Pastora acá Oiga Oiga María 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 era la tipa de cristiana Que todo lo justificaba Yo no puedo orar Porque Dios me dio un trabajo Pero mire Fíjese algo Cuando ella no lo tenía Venía temprano a la congregación Cuando ella no lo tenía Era la primera Que se humillaba en el altar Porque estaba gimiendo Por la oportunidad Ahora ya Dios la bendice Entonces el problema Para acercarse a Dios Es lo que ella está orando Diga conmigo Este acuerdo No, no Así Diga así no Por favor Dile así no Dile así no A la pasión este día Dios quiere que se levante Una Marta Marta Era como Neemías Padre que gloria Neemías Era un hombre de guerra Neemías era un hombre Que él sabía Que los muros Estaban en el piso Y él tenía que edificar Pero él dijo Yo con una mano edifico Pero con otro Tengo la espada Dios te dice en este día Por más cosas seculares Que tú tengas No permita que nada Te apague Diga conmigo No permita que nada Te apague Ay, ay, ay El espíritu de Marta Hay que echarlo fuera En esta noche Todo lo que te desconecta De la presencia Para afuera El espíritu de Marta Hay que reprenderlo Todo lo que te desconecta De la presencia Hay que echarlo fuera Ay, 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 ay A veces A veces el espíritu santo Te dice Te despierta Y de repente Se ve el sueño ¿A cuánto se ha ido El sueño de noche acá? Y en estos días Desde que hay un fresquecito La gente como que Se endulce en la cama Y se acomoda Y a veces Lo que el espíritu Está tratando De llamar nuestra atención Decirle Te necesito de rodillas Pero solamente Lo entienden La gente espiritual Los humanos No entienden eso A veces mejor Ponen Netflix Se fue el oso aquí Porque es que El sistema No ha apagado El hambre espiritual Y usted no puede Permitir que nada Le apague la devoción Por la presencia de Dios Tú tienes que ser celoso De tu intimidad Yo me identifico Con esos creyentes Que tienen celos Con sus cinco minutos De oración Ellos apagan el teléfono No están en nadie Trancan su puerta Si le tocan Y llorando Se transforman Y se me molestaste ¿Qué te pasa? No me interrumpas Porque estoy hablando Con mi padre Estoy hablando con mi Dios Yo creo En ese tipo de creyentes Que se conecta Y dice Yo no puedo permitir Que nada me interrumpa Yo no sé Bajo qué guerra Tú viniste en este día Pero te tengo noticias De parte de Dios Hay viento contrario Que quiere desconectarte De la intimidad Pero en esta noche Se va a armar una guerra Now my God Se va a armar una guerra Porque hay guerreros Que no le van a permitir Al diablo Que lo desconecte De la bendición Dile Satanás Te equivocaste A mí no me apaga Nadie Nadie Alguien que grite Gloria a Dios Marta Deja tu afán Marta Tanto que se afana El hombre Como quiera Todo el mundo Se va a morir Dios mío Que gloria El ser humano Está totalmente loco Porque es que Todo ser humano Tiene un vacío Del tamaño de Dios Por más cosas Que el hombre haga El único que puede llenar Ese vacío Se llama Dios Y la gente invierte En todo Aquí tenemos Multimillonarios Comprando solares En la luna Porque saben Que esta tierra Se va a caer Pero no importa La inversión Que hagan A futuro Todo el mundo Tiene un tiempo Limitado en esta tierra Y que es Lo más importante Diga conmigo Vuestra relación Con Dios Gente perdiendo La gloria de Dios Por ofertas pasajeras Gente perdiendo La intimidad Con Dios Por ofertas Que el diablo Le dibuja Y Dios levanta Una generación Íntegra No solamente Talentosa Sino íntegra Yo estoy cansado Del talento Sin seriedad Y yo le estoy Yo quiero que usted Lo repita Yo estoy cansado Del talento Sin seriedad Dios necesita Que se levante Una generación Que le teme A Dios de verdad Que respete esto Que no tenga Agendas escondidas Que no tenga Una doble vida Yo estoy cansado De eso Yo quiero que se levante Una generación seria Que le diga Dios mira Los manos Se van a morir En la presencia El pecado Se va a morir Ahí El pecado Se va a morir Ahí ¿Dónde está la generación Que dice Se va a morir Lo que no es de Dios Acá Lo que no es de Dios Va a desaparecer Porque se levanta Una generación Llena del poder De la seriedad De la integridad Al que grite Gloria a Dios La preocupación Desturba el pensamiento Entonces cuando un pensamiento Está bloqueado Por más que usted le diga Que Dios está con usted Usted no lo va a creer Porque ya hay un bloqueo Por eso el apóstol Pablo Se levanta en la segunda Carta a Corintios Y dice Derribando argumentos Que se levantan En contra del conocimiento De Dios Porque hay informaciones Que son negativas Que están cargadas De demonios Y que cuando usted Presta su oído Usted empieza a creer Lo que Satanás dice Y tu mente Está bloqueada Porque viene un pensamiento Negativo Que te hace a ti sentir Y creer lo que Dios No dijo de ti Entonces ¿Cómo yo puedo Contrarrestar La influencia negativa Si no conozco la verdad? Cristo le dijo Ya ustedes están libres No por la unción Sino por la palabra La verdad Es lo único Que hace que el pueblo Sea libre La verdad Eso lo hace Lo único que hace Mire Aquí hay gente Que dejaron hace mucho De tenerle miedo A los brujos A los cuadros Y a la vela prendida Porque cuando tú Conoces por la Biblia Que solamente Hay un Dios Y que de Dios Es el poder Tú le dices No importa Los cuadros Que prendan No importa La vela que prendan Pastor Ay, ay, ay El Dios que tú Le sirve Todo poderoso El Dios que tú Le sirve No ha perdido Una batalla El Dios que tú Le sirve Alguien que grite Conle a Dios Eso le dicen Pero solo una cosa Es necesaria Y el que tiene eso En esta noche Tiene todo Diga conmigo Con Dios todo Y sin Él nada Abacu Yo no sé En qué prioridad En qué lugar Usted le ha dado A su vida Su relación Para que hay gente Poderosa Pero Dios Es el tercer lugar En su vida Ay Dios Aquí hay gente Poderosa Pero Dios Es el segundo lugar Después de sus Quehaceres Después de sus Proyectos Es más después Que hacen todo Es que se recuerdan De Dios Que le sirve Que no lo voy a decir Y después ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué todo el mundo Brilla en la congregación Y no yo? Es que todo Lo que el hombre Sembrar Eso también Bueno si tú le dedicas Más tiempo A tu proyecto material Posiblemente tú serás Un rico Pero sin gloria Si tú tendrás Abundancia de cosas Pero no vas a tener Manifestación de Dios Pero si tú eres Uno como Nehemiah Que mientras el proyecto Adora a Dios Porque hay gente Que creen Que para estar conectado Tienen que estar En el templo 24-7 Los verdaderos conectados En el barco Están hablando Lenguas abajo Cuando van manejando Dice el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que les temen Y les defiende Saluda a alguien Dile conéctate Dile conéctate Dile conéctate Conéctate Cuando tú te has conectado Ay santo Cuando tú te has conectado Cuando tú estás conectado Baja y a calla Pero hay gente Que olvidaron la clave Aquí en el templo Cuando salen Por allá afuera Se les olvida Lo que son Mire Yo quiero trabajar En algunos minutos Fortalecer tu identidad Tú tienes que estar Convencido De quien eres En la mano De Dios El problema fue que David sabía De donde él venía Por tanto Su adoración Tenía un sentido Práctico Bíblicamente hablando Porque como usted Sabe de donde viene La adoración De usted Será diferente A todo aquel Que no ha pasado La lucha Que usted ha pasado Pero había una niña rica Nacida en un palacio Que no sabía Lo que era guerra Ni dificultad Que sabía Micar Lo que era Acotarse sin comer Y David Y David Danzaba Dice el texto Con toda su fuerza Y la hija del rey Lo miraba Como un ridículo Y ella lo reprendió Cuando llegó Y él lo reprendió Cuando llegó Le dijo Fue delante de Jehová Que tuvo Me tuvo a mí En preferencia tuya Y la casa de tu padre Yo estaba atrás Y hoy Dios me tiene adelante Pero tú no me vas a entender Por tanto Usted siempre va a comprender Que el momento Que Dios quiere Que tú le adores Con libertad Habrán personas Que no van a entender Tu adoración Y cuando te vean a ti Moviéndote como Van a decir Estés emocionado Estés un RT Eso es antiguo Alguien que grite Gloria a Dios Porque ellos no comprenden Que tú viniste al culto A adorar así Porque Dios te libró De la muerte en el trabajo Porque Satanás Quiso matarte En el trayecto del día Y Dios te preservó la vida Saluda a alguien Dile el que no me entienda Que me caiga atrás Por favor Dígaselo Dile el que no entienda El por qué yo vine a adorar Que me caiga atrás David le dice Mi cántate tranquilo Que aquí el campesino Era yo Y ahora tengo Una corona de rey Por tanto voy a adorar Ay, ay, ay La gente decía Bartimeo cállate Le dijo A mí nadie me mande a callar Yo era ciego Y ahora veo Un corazón agradecido Nadie lo calla Nadie lo calla Un corazón agradecido Nadie lo calla Le dijo Una cosa es necesaria La buena parte La buena parte Y eso no se te va a quitar En esta tierra Nada es seguro Ni siquiera la tierra Que nosotros pisamos Hasta el piso tiembla Usted no ha visto Que hay terremoto Los edificios grandes Se caen Empresas Que están Tremendas De repente Caen en quiebra Hasta los bancos Colapsan Está demostrado Que sobre este globo Terráqueo Absolutamente Nada es 100% seguro Pero una sola cosa Es segura Mientras estemos aquí Y es vuestra relación Con Dios Nada puede tener Más prioridad En nuestras vidas Que cuidar eso Barón la clave del éxito Habló O tenía la clave del éxito Recto Temeroso de Dios Y apartado del mal El hombre que teme a Dios No pasa de moda La mujer que teme a Dios Los tiempos pasan Ellos siguen Mire Como el vino nuevo Cuando tú le das prioridad A la presencia de Dios En tu vida No hay ningún proyecto Que tú pongas ahí Que no pueda permanecer Por tanto en esta noche Fíjate Que te quiere impedir Que tú le des prioridad A la relación Que tú tienes con Dios Tenemos a una Marta Que dejó que todo lo humano La desconecta del reino Usted tiene que cuidarse De los Marta Que hay ahí Dios Porque hay amistades Que representan la tierra Pero hay conexiones Que te conectan al cielo Hay conversaciones Que tú después que la terminas Te sientes descarriado Pero hay personas Que cuando tú la conoces Tú sientes una conexión espiritual Abazada Y tú siempre tienes que andar Con la lupa de Dios Para observar Quién tiene de tu espíritu Quién tiene de la comida Que tú comes Para que tú puedas Fortalecerte Y no debilitarte En esta noche Te invito a ti A desconectarte Desconéctate De toda relación humana Que te quiera pisotear Tu vida espiritual Todo lo que te quiera Desconectarte Tu propósito Y se lo habla gente seria Que van a pisar lugares Aquí que los ángeles No pueden Gente ungida Con propósito Que están aquí Que van a llegar al lugar Que van a dar a reyes A sacerdotes A diputados A senadores Personas que están aquí sentadas Que van a entrar en lugares Del reino Pero Dios necesita Que tú tomes en serio El llamado Abba Que tú tomes en serio La palabra que Dios te dio Que tú salgas por esa puerta Creyendo lo que Dios te dijo Aquí en el servicio Que tú salgas por ahí Que alguien que grite Gloria a Dios aquí Tienes que aprender a creer Y a salir creyendo Le habla gente aquí Que la presencia de Dios Ya lo conoce en la intimidad Pero que tienen unos días Como que ya no son los mismos Espiritualmente hablando Yo no sé lo que afectó El nivel de oración Que tú tenías antes Pero en esta noche Hay una pausa espiritual Vamos a despegar De nuestras vidas Todo lo que nos hace A la tierra Y nos desconecte del cielo Todo lo que esté impidiendo Que tú puedas conectarte Al 100% Porque Dios lo trabaja Con la mezquindad Dios trabaja con la excelencia Le habla gente eficiente Que están aquí Que saben darle a Dios Con excelencia Esa oración de 5 minutos Ya eso no basta Dios necesita Que tú permanezcas De rodillas horas Hasta que la presencia Te cambie Hasta que la presencia Te cambie la vida Dios está esperando Que se levante alguien Y diga Yo voy a permanecer ahí Hasta que Dios haga algo Estoy a la parte conclusiva ¿Se acuerdan de Jacob? Todo el mundo canta el corito Jacob luchó con el ángel Por una bendición Pero no leen el texto completo Dice la Biblia Que Jacob luchó Y luchó toda la noche Le salieron ojeras Le salieron ojeras a Jacob Salió cojo Pero con la gloria El problema es que la gloria La gente crece Que es una teoría Se oye tan bonito Bonito La gloria te quita La comodidad El confort Y te pone a tirar En el piso Siendo Dios Siendo un siglo Tan moderno Dios debería tener Un sistema tecnológico Que usted ponga una clave Un poco de unción No Dios se quedó atrás Y el que no lo busca Tirado de humillación No lo va a ver Alaba Los hombres de antes Se le conocían Porque tenían marcas En las rodillas Se fueron alabanza La iglesia que trastornaron Que el pasado Eran gente de oración Humaracay Usted quiere que los demonios Los respeten en su casa Tírese de rodillas Que el diablo respeta Dos o tres Que se tiren de rodillas Por eso mire Yo creo en los coristas espirituales Yo creo en los coristas espirituales Pregúntame cuáles son esos Siempre hay dos o tres Que tienen la misma hambre que tú Conéctate de gente Que te diga Vamos a orar Y se tiren de primero Vamos a leer la Biblia Que se tiren ahí ¿Dónde están los coristas espirituales? ¿Dónde están? Busca a alguien Dile, dile Tú eres Busca a alguien Que te haga el colo En oración Y diga Vamos a orar Hasta que las caderas se rompan Alza y ama Calla La falta Nunu Mikazama Estoy viendo un ángel Pastor aquí Nuru Vivi Celica Mali Hacenda Libia Loma Que Lincolo Dios me dice Esta iglesia Está en un proceso De transición espiritual Viene un nivel Un nivel elevado Pero hay una oposición En los agudeos Pero Dios dice Aquí hay guerreros Que están preparados Llegó el ángel de la guerra Llegó Papá ¿Dónde está la gente Que se prende en el lenguaje? Salabacayabasama ¿Dónde están? Agarre la tuha y go Celia Malú Esquenda Padre Si tiene que hablame Si, 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 si Me está hablando Pacu Cundita Taicao A ver Cucu Cucu Ebilicoco Bisanda Escúseme que Dios Me pone a ver Elisao Bileto Macai Lombeso Eliendo Gibiasama Hay espíritus De las tinieblas Que quieren impedir Pero sabe algo Diablo Esta gloria No la para nadie Esta gloria Sabia Hay agarra a alguien ahí Dile lo que Dios Tiene para ti No te lo quita nadie Muévelo Muévelo Muéve alguien Dile lo que Dios Tiene para tu casa No te lo miras Llegó el ángel de Jehová Salabacayabasama Lemacayabasó Vamos Vamos Remia Lemac Ay Dios Señor gracias Agárrate a alguien ahí Por favor Si, si Dios me dice Tuyunicao Pero que es lo que yo estoy viendo Si, si, si Carga Óyemelo Oye bien Todo lo que te hacía la guerra Espíritu de enfermedad Bloqueo mental En esta noche Va a caer por tierra Neo Salabacaya Hay un ejército Que Dios levanta Hay un ejército Que Dios levanta aquí Gente de guerra Se levantan los guerreros Se levantan aquí Se levantan los guerreros Abacabasaya Aquima Alguien que alabia Dios ahí Alguien Padre que gloria Padre que gloria Si Señor Si Dios Si Samah We Se Si Cap Su Dios Está aquí Estoy viendo una nube Suspendida En esta casa Dios me dice Este lugar es serio Este altar es serio Este altar Se respeta Aquí hay una gloria fina Apoto Una gloria fina No todo el mundo Se puede parar en esta casa Porque hay una gloria fina Porque hay una gloria fina Una gloria fina Una gloria fina Hay una gloria Míralo 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 Vamos Hay una gloria Padre Padre Aquí hay una gloria fina Aquí hay una gloria fina Viene Lo que Dios te prometió Viene 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 Lo que Dios te prometió Viene Lo que Dios Viene Que Dios sabe algo Cuídate Cuídate del espíritu de la distracción Del descuido espiritual Cuídate del espíritu de Marta Que te quiere desconectar de lo de Dios Yo no sé cómo se llama La Marta que te está haciendo la guerra Un llamado Pero Cuando los productos están en escasez Y son buenos El precio se eleva Oh oh Ay 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 Tú crees que Sataná es loco Si él está ofreciendo Es porque lo que Él está ofreciendo Pastor Que es lo que estoy hablando aquí Anda aquí Yo siento que hay gente Que le están ofreciendo A Basanda Pero están como una voz Y le dijeron al diablo Mi viña No la apreto Ni la vendo Ni la doy Vamos Jueve a alguien Dile Yo lo que yo tengo Vale demasiado ¿Dónde está la gente valiente aquí? Lo que yo tengo No lo cambio No lo cambio Lo que tú tienes No lo cambies No lo cambies No cambies tu oro No cambies tu vino No cambies tu aceite No cambies No cambies No cambies tu aceite Abajo el diablo Abajo 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 Se van la malicia Se van los demonios Hay victoria La iglesia Esta es victoria La iglesia Esta es victoria La iglesia Esta es victoria Si señor Este chance Lo vamos a aprovechar Ahora al máximo Vuelve uno de pie Siento unción acá Siento la unción Sucukashai Siento una unción especial Aceleramiento Hay gente que Aquí son testigos De que la mano de Dios Realmente ha estado con ellos Ellos se miran en el espejo Y ellos dicen Yo no sé como estoy aquí Pero estoy aquí Porque han sido Tantos los ataques Ese espíritu de Marta Querido Desconectarlo del altar Urroba chama Pero están aquí Como María Dijeron De aquí No me saca nadie Hay mucha oferta Para que tú te vayas De aquí Pero María Aquí es que está Jesús Ay no me entendieron Por favor María Jesús es que está aquí Dile a alguien Dile no te vayas Que Jesús está aquí Dile no te vayas Yo no sé si alguien Está entendiendo Dile no te vayas Jesús está en la casa Él está en la casa Él está en la casa Tengo que Rukushama Agárrese de alguien ahí Padre que gloria Agárrese de alguien ahí Espíritu me dio gracia Porque hay una unción Mamakushama Hay una unción Demasiada fuerte Le hablo a gente Que no pueden orar De noche Porque sienten miedo Y temores Espíritu De la tiniebla Le hacen la guerra Y cuando se tiran Y cuando se tiran A orar Se duermen Ababashanda Que no pueden ayunar Ni siquiera Hasta las días De la mañana Porque viene guerra En su estómago Oh Shanda Estoy hablando ahora Que en esta noche Se va a desactivar Toda malicia Que te quiera Desconectar Del propósito De Dios Todo lo que te quiera Matar Tu vida espiritual Agárrate de alguien Ay Shanda Rebasoka Masaya Masanda Urrapakanda Levántale la mano Al que tú tienes agarrado Levántasela Ay Sherebeke Malama Ay Si Señor Hay una unción De rompimiento Ucamanda Lama Senda Kimansoya Rebosoto Roboshet Iba a cero Bocaia Hay una unción De rompimiento Le estoy hablando A todo pensamiento Todo bloqueo En el nombre de Jesús Todo bloqueo mental Ucamau Tahu Papalica Y se llama En el nombre Que es sobre todo Nombre Padre Pero que unción Hay aquí Shara Papá Pastor Hay una unción Este año Viene cargado De una nube Grande Urrapazanda Lama Estoy viendo proyectos Que se van a desatar Proyectos que Abazoma Lama Kanda O mando Kima No importa No importa La inversión Proyectos millonarios Que se van a expandir Pero aquí No estamos sirviendo Al Dios Que le hace falta Dinero Nosotros servimos Al Dios Que tiene oro Y plata El dueño De los empresarios Se llama Jehová Y aquel empresario Que van a venir aquí Shama Aquel empresario Que van a venir Porque hay un proyecto Grande Cuando este templo Viene una expansión De gloria Prepárate Casa Prepárate Las cadenas Se van a romper Las malicias Se van Hay un temblor Espiritual Ahora La gente de guerra Se están ativando Los guerreros Hay malicias Que se van Hay guerras Que desaparecen Ahora Ahora Hay cadenas Que se van a romper Vamos prepárate Prepárate Porque hay una unción Que todo lo va a cambiar Hay una unción Que todo lo va a cambiar Aquí Yo creo en ti Dios Amante Lea Y Sama Hay milagros Que van a ocurrir Hay cadenas Que se rompen Uvas Se como Toda distracción Todo afán Que te quiera desconectar De tu intimidad Ahora Quiero que tú hagas Un ejercicio práctico Conmigo No te quede callado Empieza a reprender Todo lo que quiera impedir Que tú tengas cercanía Con el altar Todo vamos Empieza Aleluya Todo pensamiento Que te quiera desconectar Antibao Sendo Leicama Hay una unción Que está tocando La gente Ahora Padre envía ángeles Ministradores Ahora Que militen Por aquí adelante Allá atrás En los lados Se está activando Esto aquí Hay una activación Hay una activación Profética Estoy hablando Con profetizas Que están aquí Estoy hablando Con adoradores Estoy hablando Con gente de propósito Que el diablo Le está haciendo la guerra Dios te dice Viene una activación Lo que Dios te entregó No lo detiene nadie Lo que Dios te entregó No hay cama Se va la malicia Se va la guerra Se va la dificultad Viene una gloria acelerada Viene una unción acelerada Viene una unción Que cambia todo Ahora Ahora Vamos a ver Vamos a ver Sigue adorando Sigue adorando Que aquí hay una unción Que va a romper la cadena Es una noche de milagros Se va la oposición Oh gloria a Dios Va a aumentar en otros niveles En otros niveles de adoración En otros niveles de búsqueda Oh manama Catadama Todo el que no podía orar En esta noche Toda guerra se va Toda guerra de tu mente Desaparece En el nombre de Jesús Todo pensamiento de iniquidad En el nombre de Jesús Oh desaparece la guerra Desaparece la batalla Hoy viene la unción Que lo cambia todo Hoy viene la unción Sobre ti Que lo va a cambiar todo Prepárate 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 Urrapacanda Omanarra Bazarra Bajara Bajama Erebe Kenda Bajara Bajaya Bajama Sube la adoración Sube la Santu Kai Saikai Vamos Vamos Osita Iba Saba Kiyaba Urrapacanda Kivas Soma Hay cadenas Que se van a romper Malicias Que se van Viene la unción Viene Viene la unción De Dios Que cambia Sube la Sube la Sube la Sube la Que hay cadenas Que se están rompiendo Hay guerras Que desaparecen En esta noche Atarabashama Yo no sé Con qué El diablo Vino Para Para Desconectarte De la presencia De Dios Pero hoy 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 Le hago un llamado A la gente De oración A la gente De oración Dios te dice No permita Que te apaguen No permita Que ninguna guerra Te desconecte No permita Que ningún pensamiento Te desconecte De la presencia No permita Que ninguna Información negativa Te desconecte De la intimidad Con Dios Abazanda No permita Que ningún pensamiento Negativo Te desconecte De la intimidad Te desconecte De la reacción Estoy hablando contigo Guerrero Oh Vaca Más Sarabacaya Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Si Dios Si Dios Si Dios Si Escuche esto Levanta Levanta Su mano Levanta Su mano Todo el mundo Levante Su mano Padre Gracia María 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 tomó La mejor parte Shana Shana Sanamao Siempre Habrá dos Ofertas La de Marta Que la Ocupada La Distraída Y está María que es la que le da prioridad a la relación con Dios En esta noche Dios te pregunta ¿Quién tú le vas a dar más prioridad? ¿Dónde están los que tienen el espíritu de María aquí? Dicen mi relación con Dios es primero Diga conmigo mi relación con Dios es primero Diga mi intimidad con Dios es primero Yo no sé cuántos pensamientos negativos te quieren desconectar Pero te digo algo no hay lugar, no hay lugar en tu vida para las martas No hay lugar para las distracciones No hay lugar para la desconexión con Dios Hay lugar en tu vida para la relación Porque viene algo del cielo sobre esta generación Pero es la generación de intimidad La generación que va a hablar con Dios La generación que se va a levantar de madrugada Decirle Dios estoy aquí La generación que no va a salir a trabajar sin darle prioridad A la presencia de Dios Que no va a tomar una decisión sin orar varón de Dios Que no va a hacer nada sin preguntarle a Dios primero La generación María María tomó la mejor parte y esa no será quitada Porque lo que Dios te entrega no hay diablos que te lo quite Lo que Dios te entrega no hay demonios Va a haber guerra pero aquí todavía Pregúntale a alguien si tú supieras lo que yo he vivido para estar aquí Hay gente que es tan ileso Hay otros que están marcados pero están aquí Como aquí estamos todavía Guayados pero aquí Alaba a Dios Marcados con las marcas de la espada pero de pie todavía Y nadie lo que se molesta Estamos aquí Y estamos Alguien que levante su alabanza al cielo Y bendiga a Dios en esta noche Levante su mano Quiero hacer la última oración Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias Señor Levante su mano al cielo Señor gracias Adore al Señor Levante una adoración Voy a hacer la última oración Nada más Señor me muestra mis mantos proféticos Que están aquí Que el Señor ha depositado algo bien especial Dependiendo a la calidad de tu llamado Así también serán las ofertas Que Satanás te va a hacer Pero en esta noche No hay trato con las tinieblas Nuestro pacto es con el cielo Le hablo a depósito Aquí hay personas que son poderosas en Dios Aracamanao Porque tu depósito Tú te das cuenta Que tiene valor por la guerra Si te están atacando mucho Es que tu valor es inmenso Rababashanda Estoy hablando de las personas Que están siendo atacadas en el corazón Rababashanda Pero el Señor vino a sanarte en esta noche Urabashanda Vamos prepárate La Biblia dice que cuando el arca llegó Dice que el pueblo gritó de tal manera Que sus enemigos tuvieron miedo Porque fue un grito de gloria Y en esta noche va a ser un grito de guerra espiritual Rababashanda Oh gloria a Dios Quiero los guerreros con su espada levantada al cielo Gloria al nombre del Señor Su espada al cielo Urrabashanda En el nombre de Jesús Prepárese Los muros de Jericó van a caer Las malicias van a retroceder En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Los argumentos van a desaparecer Las guerras Los bloqueos Se van a ir Rababashara Rababashaya Amasham Todo el mundo levante su mano al cielo Y cierre sus ojos Urrabashanda La basanda Pendiente Que hay una unción de liberación Que se va a manifestar en esta noche Una unción de sanidad De toque Amasharamana Karamahara Urrabashanda La basanda Urrabashanda La basara Babakai Urrabashanda La basama Oh gloria a Dios Ahí está la unción de Dios Sube la adoración ahí Hay cadenas que se van a romper Ahora, ahora Sube la adoración Súbela 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 En el nombre de Jesús Súbela 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 Ahora mismo En esta noche Vamos, vamos, vamos Declárenlo Todo lo que no es de Dios Todo lo que no viene de Dios Todo lo que no viene de Dios Amashama Vamos, vamos, vamos Vamos, declara, declara, declara Vamos, declaralo, declaralo Declara eso Declara eso Vamos, vamos, vamos Declara eso Vamos, declara eso Vamos, ¿dónde están los guerreros Que saben pelear? Los guerreros Que saben pelear aquí Vamos a ver Vamos, todo lo que no es de Dios Echalo fuera Mueve tu espada Muevela ahí Mueve tu espada Muevela, muuevela Mueve tu espada Guerrero Y adora Muevelo, muuevelo Muevelo Todo lo que no es de Dios Todo lo que no viene de Dios En el nombre de Jesús Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Todo lo que no es de Dios Todo lo que no es de Dios Todo lo que no es de Dios En esta noche Vamos, vamos Declaralo, declaralo Se rompen, se rompen Vamos, vamos Ahora, ahora Ahora, 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 ahora Todo lo que no es de Dios Vamos, declare, declare Vamos, levanta tus manos de victoria Levantala para arriba Todo lo que no es de Dios Vamos, rompe con eso Se va la malicia Se desconecta Amazama Hay un rompimiento Si Señor, si Dios Si Señor Gracias Señor Honre al Señor con un aplauso bien fuerte Honrelo a Dios ahí Mire Si en medio nuestro Hay descarriados Amigos que nos estén visitando Que no son creyentes todavía Este es el momento de la unción No se siente Quédese todo el mundo de pies Vamos a aprovechar este momento Para que si en medio nuestro Hay descarriados Amigos que todavía no son cristianos Pero que están visitando la casa Nosotros queremos impartirle Esta bendición a usted Usted es la razón por la cual Seguimos aquí en la tierra No se sabe que Cristo viene Y Él está esperando Algunos hijos Que Él se los quiere llevar Le está dando un chance Por lo tanto Si en medio nuestro hay descarriados O amigos que no son cristianos Todavía Esta es la noche de salvación Esta es la noche donde Dios te dice Ven acércate Que quiero completar en ti Lo que empecé En esta noche Todo espíritu de enfermería Es quebrantado Todo bloqueo a tu liberación Es quebrantado En esta noche Hay una liberación auténtica De parte de Dios Para ti y para tu casa Gente que salen de este lugar Bendecido Prosperado Y en victoria Y sobre todo Con la paz del eterno Dios Sobre su vida Dios hará reposar Sobre ti Su paz Y nada Te va a tocar Yo bendigo Todo lo tuyo En el nombre de Jesús Bendigo Todo, todo, todo Tu carro Tu casa El gato de tu casa Es bendito En esta noche En el nombre de Jesús Hoy las despensas De tu casa Son bendecidas No te tocará el mal Ni plagas Tocará tu morado Hoy hay una cobertura Profética Sobre tu vida Y yo necesito Que la iglesia diga Yo recibo eso Todo espíritu De Marta De distracción Para atrás En el nombre de Jesús Hoy se destapan Las Marías Que aman a Dios Por encima De todas las cosas Por encima De su alma De su fuerza Hoy las Marías Le dan prioridad A su relación Con Dios Padre En el nombre de Jesús Gracias por tu pueblo Padre Gracias por tus hijos Dígame a eso Señor Gracias por esta Casa pastoral Que el eterno Dios Bendiga Este cuerpo ministerial De este lugar Padre En el nombre De Jesús Gracias Señor Denle un aplauso Al eterno Por favor Déselo fuerte Al Señor Déselo fuerte Al Rey de Reyes La persona que sigue Amén Denle un aplauso Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte